Las canciones para su gente maravillosa Su voz y su sentimiento Van marcando la diferencia Esther Fernández Y su encanto cajamarquino Gracias al estudio de grabaciones Y a mi Carlos Producciones Internacional Aquella naranjita coloradita en su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Aquella naranjita coloradita en su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría? En su ramita ya no hay, ya no hay ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría? En su ramita ya no hay, ya no hay Yo que la cuidaba, yo que la regaba Era mi adoración Yo que la cuidaba, yo que la regaba Era mi adoración ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría? En su ramita ya no hay, ya no hay ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría? En su ramita ya no hay, ya no hay Y seguimos cautivando y conquistando corazones Con el estilo de Esther Fernández Y su encanto cajamarquino En nuestros pueblos Y los cajamarquinos en el mundo Yo que la cuidaba, yo que la regaba Era mi adoración Yo que la cuidaba, yo que la regaba Era mi adoración ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría? En su ramita ya no hay, ya no hay ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría? En su ramita ya no hay, ya no hay Divierte este corazón No te besa la vejez Mira que la juventud No ha de volver otra vez Divierte este corazón No te besa la vejez Mira que la juventud No ha de volver otra vez Bailamos, bailamos Hélder Fernández Y Edith Julón Así con ganas Arriba Cajamarca Divierte este corazón No te besa la vejez Mira que la juventud No ha de volver otra vez Divierte este corazón No te besa la vejez Mira que la juventud No ha de volver otra vez Lo que pasa ya no vuelve Lo que pasa ya no vuelve Por eso Goza que la vida es una sola Sí o no Sí o no Sí o no Ester Fernández Vamos ahora Purita calidad Bailalo 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 Gózalo Así Y esa vuelvecita Como a ti te gusta Bailalo 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 Bailalo